I will not let you destroy my world Bienvenidos a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno siempre me pregunto siempre me hace la gente la misma pregunta que como tengo tantos cristales como tengo 20.500 ahora mismo y bueno otras veces he tenido 23.000 24.000 y bueno casi siempre he tenido bastantes cristales bueno siempre la gente me lo pregunta en los comentarios supongo que hay gente nueva en el canal que bueno no lo sabe o no se ha visto algún vídeo anterior que lo haya dicho pero bueno siempre digo que bueno que los cristales básicamente los consigo ahorrando es la mejor manera de tener muchos cristales no simplemente saber dónde distribuirlo así que ahora pues vamos a hablar de sobre sobre ello no en qué banner es mejor tirar y que lo mejor que puede hacer si eres un jugador nuevo si lleva algunos meses jugando o si lleva pues casi de siempre jugando al legend no así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias pues por haberos hecho por haberos hecho miembro no y bueno pues si alguien quiere hacerse miembro pues ayudarían bastante al canal entonces os voy a dejar dos combates pvp mientras que hablamos sobre los sobre los cristales bueno habría que diferenciar primero dos cosas una si juegas legend en plan para coleccionar los personajes y conseguirlos todos o también habría que ver si tú juegas legend simplemente para hacerte un equipo fuerte y poder jugar pvp con tu equipo con tu equipo tocho entonces depende depende porque hay yo creo que esos dos tipos de esos dos tipos de jugadores yo sinceramente bueno juego de las dos maneras un poco también a colección a intentar sacar todos los personajes o intentar sacar la mayoría y también a formarme un equipo lo suficientemente fuerte como para como para en el pvp pues quedarme siempre entre los 10000 primeros y conseguir más cristales ya que cada dos semanas pues ya sabéis que en el pvp nos dan mil cristales no entonces bueno habría que diferenciar eso porque depende si bueno depende de eso depende mucho a qué banner quieras tú tirar por ejemplo ahora mismo que está el de Freezer y el de Piccolo pues yo por ejemplo tire solo 7000 cristales no diré más y ya pues con los eventos que han ido haciendo las misiones y tal pues me ido recuperando básicamente por eso yo cuando se vinieron esos dos banner podría haber tirado más cristales y ahora mismo podría tener mil o dos mil nada más simplemente que no los tire por eso tengo por eso tengo más es que la explicación es muy sencilla hice lo mismo en navidad cuando salieron los hagan cuatro que tire primero por goku saque a goku me parece que fue en la primera la primera sumo y luego pues ya empecé a tirar hasta que me salió vegeta y una vez que me salió vegeta no tire más todos los cristales que me dieron pues me los me los fui guardando así que así que bueno el consejo siempre es tirar a banner que realmente sean rentables donde haya personajes que os gusten si soy de coleccionar personajes tira donde haya personajes que os gusten y si soy de hacer un equipo para pvp bastante fuerte tira banner pues bueno que sean donde hay personajes realmente tochos que te pueden servir que te pueden ayudar en tu equipo no por ejemplo este ryan racing de Broly y jito pues no es un mal banner es buen banner hay personajes fuertes personajes que pues se usan a día de hoy personajes bastante bastante bueno por ejemplo los dos coquetas el transformable y el verde entonces un banner que por ejemplo está bien pues tirar a lo mejor dos mil o tres mil cristales en caso de que tenga cristales claro ahí por ejemplo si si estaría bien pero no es por ejemplo un banner para tirar diez mil o quince mil cristales como a lo mejor alguno que otro habrá hecho no no merece la pena porque no merece la pena porque bueno en la fecha que estamos que se tiene que venir el aniversario que es un evento muchísimo mejor muchísimo mejor que cualquier evento que veamos durante todo el año y la verdad que tampoco queda tanto estamos en abril bueno todavía no estamos estamos día 30 cuando estoy grabando esto pero bueno cuando entre abril ya podríamos decir que el más siguiente sería el aniversario si queda muy poco tiempo y ya la verdad que tampoco se pueden juntar muchos cristales no de de quizás unos 10 mil más sepan juntar o así quedándote entre los 10 mil primeros en el pvp entonces lo mejor siempre es tirar a banners realmente que pues que sean rentables no sé si ahora mismo depende el tipo de jugador también que sea como he dicho antes si eres un señor que bueno acaba de empezar a jugar hace poco pues le puede interesar bastante tirar a los banners que son de de legend ultimate porque ahí meten pues a lo mejor todos los personajes que han sacado en en esos dos tres últimos meses pues meten todos los personajes de legend racing y meten todos los personajes de este app en el mismo banner y si tira una multi pues te aseguran te aseguran un sparking no es limitado sólo te dejan tirar tres multi pero bueno son tres parkings seguros que te vas a llevar y son tres parking bastante buenos que te que te vas a llevar entonces esos banners creo que son banners bastante buenos para que para que tire ahí un free to play y no tire por ejemplo a los legend racing ya digo también en el canal siempre decimos bueno si el banner merece la pena tirar o no merece la pena tirar también veis siempre cuántos cristales pues he tirado yo lo asumo si he tirado pues cinco mil si he tirado seis mil por siempre lo veis no entonces también un consejo que yo doy nunca tiré a un banner simplemente por un personaje si trae al banner es para intentar sacar más de un personaje nuevo porque tirar miles y miles de cristales simplemente por un personaje no creo que merezca la pena es mejor esperarse y que salga un banner que a lo mejor haya tres personajes que no tenga o por lo menos dos personajes que tenga y los personajes que haya de relleno pues sean pues sean buenos el problema de todo esto es que hay gente que básicamente cuando tiene mil cristales pues los tira a cualquier tipo de banner entonces de esa manera nunca van a tener 20.000 aquí hay gente que dice no si es imposible tener 20.000 no es imposible ahora si siempre que tienen mil te los gastas o siempre que tiene llega a ahorrar hasta cinco mil sacan un banner y de gasta los cinco mil pues entonces de esa manera nunca nunca va a ahorrar nunca va a ahorrar no entonces bueno es distribuírselos también hay gente que tira cristales multi a los ultra expecting sumon ya poca gente tira ya no me encuentro a nadie que tire en los ultra expecting sumon porque la verdad no merece la pena creo que la gente ahí ya se ha dado cuenta pero antes sí que mucha gente tiraba los ultra expecting sumon y ahí es un error bastante grave y yo digo los peores banners suelen ser los suelen ser los lion racing y los ultra expecting sumon los lion racing alguno ha salido decente como por ejemplo este porque las unidades que hay buenas son decentes pero esto es una excepción la mayoría de lion racing que ha habido no ganan para nada no 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 sale rentable daros cuenta que luego el bellito y el broly lo vaya a tener en otros banners de relleno no quiere decir que si no lo sacáis en este banner no vaya no vaya a tener el personaje de eso también la gente se equivoca todos los personajes vuelven a salir en otros banners tanto lion ultimate como este app de relleno es decir que si en un futuro sale un bellito blue un gobet a blue probablemente este bellito transformable esté ahí de relleno porque porque debería estar ahí de relleno bueno básicamente pues porque tiene similitud con ese bellito con ese bellito blue o ese gobet a blue porque es de fusión entonces lo meterían ahí no por eso digo que no no vale la pena no vale la pena tampoco tirar y miles y miles de cristales y pasa lo mismo con esto a este app freezer volverá a salir en otro banner seguramente cuando salga un cell lf o cualquier otro villano lf como por ejemplo gil buu lf o un buu lf pues seguramente el freezer esté de relleno y pico lo pasa exactamente lo mismo y todos los otros personajes como el goku reddit y el bardo también volverán a salir todos vuelven a salir normalmente salen cuando suelen pasar un par de meses dos meses tres meses vuelven a aparecer de relleno en algún banner casi siempre sí que hay personajes que nunca me encontré a ningún personaje que no haya salido de relleno todos vuelven a salir ya os digo seguramente los consigues más tarde o más temprano además siempre dejan dejan tirar daily siempre también dan tickets de sparking garantizados y bueno sí que se puede sí que se puede ahorrar pues distribuyéndote distribuyéndote los cristales mi consejo es que si ahora mismo tenéis poco 3.000 4.000 pues no lo gastéis todo es hacerle skip a los banners que vayan saliendo por ejemplo este de bellini broly pues si tenéis a lo mejor simplemente 3.000 cristales 4.000 pues no los tiráis los 3.000 o 4.000 a este banner guardarlo y guardarlo y ahorrar para el aniversario ese sería el mejor consejo la verdad no los tiráis aquí básicamente pero que no hay ningún truco para no hay ningún truco para tener muchos cristales simplemente saber distribuirlos y que cada vez que salga un banner no le tiran multitask para el primero a ver si los personajes valen la pena si no con prestarle a rey sin por si merece la pena pero también hay que tener en cuenta cuántos cristales tengas tú no es lo mismo alguien que tenga 25.000 y tirar a lo mejor 4.000 que alguien que tenga 3.000 cristales solo si tienes 3.000 cristales solo pues a lo mejor te aconsejaría que tirar aquí una multi y ya está y no tiras más porque si te vas a tirar los 3.000 pues de esa manera nunca ahorras pero bueno yo digo esa es la mejor manera es la mejor manera porque porque es la mejor manera porque bueno en resumen cuando se venga un banner que realmente merezca la pena un este app donde a lo mejor haya dos o tres personajes bastante buenos bastante bastante tocho que se vayan a usar mucho y de relleno haya personajes también bastante buenos pues para ese banner siempre os va a agarrar con muchos cristales que vaya a tener ahorrado y ese es realmente el banner donde tienes que donde tienes que gastar todos los cristales o la gran mayoría sacando a esos personajes así que bueno pues espero que os haya gustado el vídeo espero que os haya servido espero que ahorreis cristales y bueno pues si os ha gustado el vídeo darle un like suscribir al canal si no lo estáis activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego